Los Parques Nacionales Marino Ballena y Corcovado son dos de los más visitados por los turistas en el país. Ambos pertenecen al Área de Conservación Osa, la segunda más visitada en el país entre el 22 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022. Según datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llegaron 18,422 turistas, del total de 122,645 que llegaron al país, visitando los Parques Nacionales, donde realizaron diversas actividades ecoturísticas como senderismo, fotografía y video, buceo, careteo, escalada, observación de aves, flora y fauna, entre otras. Mientras que el Área de Conservación La Amistad Pacífico, que tiene parques como el Chiripó Internacional La Amistad, solo recibió 104, siendo la más baja. Para la temporada de fin y principio de año, el SINAC se organiza a través de todo el país y los diferentes parques nacionales y áreas silvestres protegidas, repasando el tema de los protocolos, de cómo organizar la visita, buscando apoyo de grupos voluntarios para darle una buena atención a los visitantes. Y esto hizo que tuviéramos una visitación cercana, durante los últimos días del año, cercana a los 125.000 personas, que acudieron a diferentes lugares, lugares tradicionales en la visita, como Manuel Antonio, como el Volcán Poas, el Volcán Irasú, el Parque Marino Ballena, pero también algunos otros sitios que han sido tradicionalmente menos visitados y que llegó también muchísima visitación, en algunos casos local, como es el sector en Grecia, de la Reserva Forestal Grecia, o en el caso del Parque Nacional La Cangreja, en el sector de Puriscal, que son sitios que cada vez se están atrayendo más turistas y con el flujo que se desarrolla a las áreas silvestres protegidas, se incentiva también las economías locales. Los Parques Nacionales Costarricenses representan una variedad de escenarios y un verdadero catálogo de postales para elegir, desde la majestuosidad del Parque Nacional Chiripo en Pérez Celedón, hasta la exuberancia selva del Parque Nacional Manuel Antonio, pasando por Carara, la primera área silvestre protegida, en contar con un sendero de acceso universal. Adicionalmente, Costa Rica cuenta con los volcanes del Irasú, Poas y el Rincón de la Vieja a pocas horas de San José. Nuestro país tiene 30 parques nacionales, 149 áreas silvestres protegidas, de las cuales 138 son de administración estatal o mixta, y 11 privados.